Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que será este primer encuentro durante el desarrollo de esta asignatura de tecnologías de la información y business. Entonces vamos a comenzar a desarrollar lo que será este encuentro donde vamos a empezar a revisar de una manera, si se quiere, amplia y específica también a su vez, lo que es la economía digital y las tecnologías de la información. Muchas veces cuando nosotros escuchamos esa ya trillada frase de tecnologías de la información, creemos que hacemos referencia a uno o dos de los múltiples conceptos que abarcan qué significa estas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y como veremos más adelante, que en la medida que pasa el tiempo, pues comienzan a ampliarse, a desarrollarse porque las tecnologías pues se van adaptando, van cambiando, van mejorando y son totalmente novedosas a lo largo del tiempo. Entonces, al nosotros comenzar a desarrollar este módulo uno que lleva por nombre economía digital y tecnologías de la información, sin duda alguna vamos a tener una ruta al revisar qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto para poder entender que cada vez que escuchemos esta expresión, no podemos hacer referencia única y exclusiva al Internet, por ejemplo, que es una de las de las cosas que siempre hacemos, las llevamos directamente a lo que sería el Internet. Ok, vamos a revisar lo que es la sociedad de la información, otro de los elementos, si se quiere, importantes al momento de poder entender la importancia de esta economía digital y cómo se vincula de manera directa con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, revisaremos elementos de las TIC y por supuesto veremos la importancia, sobre todo desde el punto de vista económico, que tiene la sociedad de la información. Este será el mapa o la ruta del encuentro de este módulo uno, la economía digital y las tecnologías de la información. Ok, cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información y las comunicaciones, generalmente, como les decía en la introducción, pensamos y hacemos referencia, así sea meramente mental, a lo que es el Internet, pensamos en todo lo que tenga que ver con aparatos de reciente data, pensaríamos por allí con teléfonos inteligentes, una que otra computadora y pues para eso nosotros es tecnologías de información. Pero tenemos que entender que tecnología no es tan solo las situaciones novedosas actuales y que tengan una relación directa con la electrónica, con la robótica o con la inteligencia artificial, por ejemplo, tecnología en su oportunidad fue cuando el hombre descubrió la rueda, cuando el hombre descubrió el fuego. ¿Qué decir de cuando Gutenberg pues desarrolló lo que era la imprenta y la significación desde el punto de vista tecnológico que tenía la imprenta en su momento? Aunque nosotros no la asociamos de manera directa hoy en día como un artefacto de última tecnología, pero efectivamente forma parte de esas herramientas tecnológicas que de una u otra manera marcaron un antes y un después dentro del desarrollo social, dentro del desarrollo de la humanidad. Así pasamos por avances tecnológicos relacionados con la medicina, avances tecnológicos relacionados con aspectos que tienen que ver con el transporte, el dirigirse de un lado a otro, pero específicamente vamos a hablar de tecnologías que tengan relación con la información o el intercambio de datos, pero específicamente el tema de la información porque dentro del módulo, dentro de lo que es el programa debemos desarrollar lo que es la sociedad de la información y con las comunicaciones, que no es otra cosa sino el intercambio de mensajes. Todos entendemos que dentro de la comunicación pues hay un emisor, hay un receptor, hay un código que es el que utiliza y conoce el emisor, el receptor por el cual nos comunicamos. Entonces ese código se transporta por un canal y pues generalmente hay una retroalimentación u otra fase de comunicación. Entonces estas tecnologías de información en las comunicaciones, ese término es acuñado a partir de 1970 y viene dado con el uso de la electrónica y del software. Fíjense que ya hay dos elementos a tomar en cuenta de forma directa. La electrónica que en un momento vamos a comenzar a revisar qué significa y cuál es el alcance de este término y el software que también revisaremos más adelante. Dos elementos. Ok, 1970 electrónica y software. Más adelante se da con el propósito de manejar y tratar todo lo que tenga relación con información. Recuerden que el hecho de almacenar, tratar, clasificar todo lo que sea datos, guardarlos para poderlos interpretar, aplicar y planificar para después ser utilizados, pues sin duda alguna ha generado en la humanidad necesidades que implican ese tratamiento y ese manejo de información. Entonces, en el marco de ese manejo de información, entendiendo que existen tecnologías para ese manejo de información, hay que entender que esas TICs van enfocadas a todo aquello que implique lo que es creación y procesamiento de lo que son señales digitales. Entendías esas señales digitales como el mensaje del que hablábamos hace un rato. Ese mensaje que viene emitido por una persona y que lleva datos consigo con la finalidad de transmitir esa señal digital, ese mensaje. También va relacionada con el uso del hardware. Ya fíjese que ya no hablamos solamente de software, sino de hardware. Añadimos el software, la cibernética, otra palabra diferente a lo que ya venimos. Sería como el cuarto elemento importante al momento de hablar de tecnología, información y las comunicaciones. Los sistemas de información como tal. Esos sistemas de información entendidos a manera genérica como la entrada de información, el procesamiento de esa información, la salida de la información y la retroinformación que se pueda dar dentro de ese sistema. Una entrada, un proceso y una salida. Básicamente hablando de sistemas. Las redes, que es la interconexión entre usuarios y que permiten de diversas formas, principalmente desde el punto de vista telemático, el intercambio de información, la transmisión, recepción, conservación, manejo, tratamiento de información. La inteligencia artificial, que también pareciera de reciente data, pero no es tan reciente. Y la robótica. Fíjense, elementos importantes, distintos, y que forman parte de ese concepto de tecnologías de la información y las comunicaciones. Que incluso no hablamos de tecnología, de información y comunicaciones, sino decimos tics, para que suene más bonito y sea más reducido al momento de redactar y al momento de nombrarlos. Y de repente metemos todo dentro del mismo esquema mental y no alcanzamos a tener la magnitud de lo que implica el hecho de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías de la información y las comunicaciones, como venimos diciendo, permiten ese transporte de información de un sitio a otro, el mandar el mensaje, el intercambiar los datos. Esto es mucho más fácil desde el punto de vista de lo que es su manejo, de lo que es el volumen, de lo que es la seguridad. Incluso no es lo mismo enviar una carta por vía física de aquí a, no sé, a Puerto la Cruz, Estado de Soategui, Venezuela, de San Cristóbal a Puerto la Cruz, con todo lo complicado que puede llegar a ser ese manejo, cuidado, transporte, entrega, a enviar la misma información, los mismos datos, y el mismo mensaje, a través de vías electrónicas, a través de correo electrónico, o cualquier otra vía, utilizando esas tecnologías de información y comunicaciones. También el tiempo en llegar a la información no es lo mismo con esa tecnología tradicional o esa forma de intercambiar el mensaje tradicional a hacerlo por vías electrónicas. Esta expresión TICS, o Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es producto de la convergencia de tecnología de la electrónica, el software, y las telecomunicaciones. Añadimos más elementos a esa ecuación que vamos a revisar más adelante, uno por uno, cada uno de los elementos que metemos en ese saco, que metemos en ese maletín, al momento de hablar de tecnologías, de la información, y de las comunicaciones. Entonces, ¿Cómo podemos simplificar la definición de estas tecnologías de información y comunicaciones? Como ese conjunto de tecnologías que se encuentran dentro de ese marco de la electrónica, de la informática, y de las telecomunicaciones. Electrónica, informática, y telecomunicaciones. Todo ese conjunto de tecnologías que estén, podemos decir, y que estén ahora, y que estén por producirse, pueden formar parte de esas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Vemos así lo amplio de ese concepto, pero cada uno de esos elementos vamos a revisarlos en esta oportunidad. Fíjense, cuando nosotros hablamos de hardware, es la parte tangible, la parte física de todos estos elementos de tecnologías, de información y comunicaciones. Ese hardware representa todos los componentes físicos, tangibles, de un computador. El hardware es el teléfono, el que yo puedo tocar, es el teclado, es el CPU, son todos esos elementos que forman parte de ese computador, de esos elementos tecnológicos y que yo puedo tocar. Cuando hablo de software, es todo lo contrario. Ese software es la parte lógica, es la aplicación que está dentro del teléfono, son los programas que yo tengo dentro del computador, son todos esos equipamientos intangibles que poseen estos sistemas informáticos. Entonces, contraponemos hardware, contraponemos software y ambos forman parte de esas tecnologías de información y comunicaciones. También veíamos en un principio al momento de desglosar el concepto de TICS, veíamos que está la cibernética y esa cibernética no es otra cosa, sino la interacción entre la máquina y el hombre. Sin hablar de robots todavía directamente, sino la interacción que tiene la máquina con el hombre. Lo que estamos haciendo en este momento, en esta clase síncrona, en esta presencialidad remota, ¿ok? Estamos realizando acciones que tienen una relación directa con la cibernética, que no es otra cosa, sino la interacción que nosotros estamos realizando por intermedio de esa máquina. Y cuando esa interacción es solamente entre la máquina y el hombre, hablamos de cibernética pura, propiamente dicha, ¿ok? Dentro de esas tecnologías de información y comunicaciones también entra el concepto de sistemas de información. Yo les decía de manera genérica, entrada, proceso y salida. Bueno, esos sistemas de información son todos aquellos elementos que están conformados por datos que están vinculados entre sí y que se realizan o que se acumulan, se manejan para conseguir un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Bueno, depende para lo que yo lo necesito. Por ejemplo, dentro de esos sistemas de información en una organización, nosotros podemos tener una data para conocer el inventario que pueda tener esa organización. Ese es un sistema de información donde yo, de una u otra manera, pues, ingreso los bienes que forman parte de esa organización, los registro dentro del inventario y si hay necesidad de salir de ellos, pues, los saco del inventario, pero son esa serie de datos que se encuentran vinculados entre sí y tienen como objetivo tener un control, un conocimiento y el manejo de la información de lo que son los bienes muebles o inmuebles que pueden formar parte de esa organización. Bien, estos cuatro elementos forman parte de esas tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero fíjense que también está elementos como la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que es esa simulación de la inteligencia racional humana que se le da a la máquina, donde un ser humano a través de ese software, concepto que veíamos hace un rato, pues, mediante algoritmos de programación, otorga a los computadores o a las máquinas la capacidad de aprender, de razonar, de deducir o de hacer predicciones con determinados comandos, ¿ok? Eso podríamos definirlo a grandes rasgos lo que es la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial también está incluida dentro de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Mal pudiera yo decir hablar de inteligencia artificial como algo contrario a esas tecnologías o a esas TICs. Cuando nosotros estamos hablando de TICs, estamos incluyendo todos los conceptos que estamos revisando en este momento. Fíjense, el concepto de informática que también es conocido como computación. Esa informática que no es otra cosa sino el estudio de todos esos métodos, de todos esos sistemas que forman parte de los equipos computacionales y que permiten procesar, almacenar, transmitir información y datos en formato digital. Dentro de esa informática conseguimos otros elementos como el hardware, el software, conseguimos elementos de inteligencia artificial, conseguimos sistemas de información. Entonces, la informática forma parte también de las tecnologías de la información y las comunicaciones. la robótica, que yo les decía para contraponerlo a lo que es la cibernética, cibernética, interacción de máquina, hombre. Robótica es recrear artificialmente las máquinas para que sean capaces ellas mismas de realizar actividades que podría realizar un ser humano. vámonos a dentro de las organizaciones, dentro de la industria, podemos conseguir robots que sustituyen la mano del hombre, por ejemplo, al momento de ensamblar un vehículo para tener una idea mental de lo que podría ser la robótica. Bueno, esto forma parte de esas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y si vamos directo al manejo de información y de comunicación, pues, sin duda alguna, elementos de inteligencia artificial, de informática y de robótica están presentes en, por ejemplo, cuando grabamos el software de WhatsApp web dentro de nuestro smartphone, pues, existe la posibilidad de que haya mensajes automáticos y que esos mensajes se contesten de manera automática sin la intervención directa o girar la instrucción en el ser humano. Entonces, generamos máquinas, generamos software, generamos inteligencia artificial para que la comunicación y el manejo de la información se realicen como actividades que podría realizar un ser vivo, un ser humano. También, la electrónica. La electrónica forma parte de este concepto de TICS y dice, es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos por lo a generar circuitos electrónicos. ya revisamos ocho conceptos de por sí cada uno de ellos suficientemente amplios, complejos, individualmente considerados y que unidos se encuentran dentro del mismo paquete al momento de nosotros hablar de tecnologías a la información y las comunicaciones. Por eso, la importancia de conocer la magnitud del concepto de TICS, de tecnologías, de la información y de las comunicaciones y que no solamente está integrada por estos ocho elementos, estos son los principales, pero podemos conseguir una serie de elementos adicionales que forman parte de esas tecnologías de información y de las comunicaciones y estas estamos haciendo énfasis en estas en virtud de que son las que más se repiten dentro de el manejo, procesamiento de información y por supuesto las que tienen una relación directa con lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura que es estas modelo de e-business dentro de la organización. Entendido este primer elemento del mapa o la ruta del encuentro de hoy, vamos a pasar a la segunda parte. Entendidas las tecnologías de la información, su complejidad, lo heterogéneo que puede llegar a ser su concepto en virtud de que el concepto se encuentra estructurado y construido con diferentes elementos complejos a su vez por sí mismos, distintos y con una amplitud y magnitud suficientemente considerables para ser estudiados de manera individual entendiendo que las tecnologías de la información y esas TIC esas tres letricas es una situación compleja y amplia pues vamos a vincularlo con esta sociedad de la información. Se dice que dentro de esta sociedad de la información el manejo de esa información el manejo que hacemos a través de esa informática el manejo que hacemos a través de ese intercambio de datos a través de esa robótica a través de esa cibernética a través de ese hardware a través de ese software a través de la inteligencia artificial y los ocho elementos que ya vemos pues se traduce en poder. Esta sociedad de la información viene a convertirse en poder en el sentido de que el que maneje mayor información mejor información o información privilegiada va a tener ventajas sobre el que no la tenga. Por eso la importancia que han dado los estados las organizaciones y por supuesto las empresas las sociedades mercantiles al manejo resguardo clasificación transporte y envío de información que no es otra cosa que intercambio de datos incluso se logra percibir como el manejo resguardo de la información forma parte de los derechos fundamentales de todo individuo de todo ciudadano incluso de personas jurídicas hablando de empresas por la importancia económica comercial de imagen y de derechos inherentes a la persona misma entonces esta sociedad de la información no es otra cosa sino el desarrollo de actividades tecnológicas que permitan mejorar la obtención la clasificación el resguardo y el manejo de esa información en virtud de que como les dije a un principio quien maneje la información pues tendrá mayor poder esta sociedad de la información se considera como un nuevo orden social y está basado en ese manejo de la información entendamos que ese manejo de la información se traduce en efectos económicos se traduce en ventajas sociales se traduce en ventajas políticas se traduce en poder entonces a la utilización de las tecnologías de la información aunado al concepto de sociedad de la información que dice que abarca cambios sociales cuántos de nosotros no tenemos comportamientos distintos y lo estamos viendo en este momento estamos recibiendo una clase que generalmente sería a través de una presencialidad tradicional y que todos y cada uno de ustedes están recibiendo de manera síncrona están consumiendo y adquiriendo el conocimiento impartido de una manera remota y de una manera no síncrona o no al mismo tiempo sino no no lo estamos haciendo en línea sino usted está viendo esta clase de manera posterior fíjense que allá hay un cambio social allá hay un cambio cultural ya no estamos viendo esa clase eso me genera mejores y mayores oportunidades porque pues si yo tengo estoy muy lejos de la universidad pues tengo la posibilidad de hacerlo tengo la posibilidad de estudiar si durante el horario de clase pues yo tengo que trabajar o cumplir cualquier otro situación pues lo puedo hacer entonces me genera oportunidades ese cambio social también es un cambio económico sin duda alguna como decíamos al manejar poder político al manejar poder social al manejar poder legislativo al tener esa ventaja al conocer ese manejo de datos y de información pues sin duda alguna voy a tener ventaja y esas ventajas se van a traducir en elementos económicos y esos elementos económicos no es otra cosa que un imán para atraer el hecho de proteger esos datos saber manejar esos datos y desarrollarlos de una manera que me permitan sacarle el máximo provecho ok esto se implica la transición de una economía industrial que conocimos todos a una basada en información el intercambio de información básico para hablar de sociedad de información esta información la tecnología como actividad como bien como fuente de riqueza y es lo que venimos hablando ahora bien esta sociedad de la información se entiende como un sinónimo de sociedad postindustrial si hablamos de sociedad industrial pues ahora hablamos de sociedad postindustrial porque estamos saliendo de esa fase industrial esa sociedad tecnotrónica esa sociedad de consumo del conocimiento sociedad global globalizada sociedad informatizada sociedad interconectada el estado telemático la aldea global la sociedad cibernética digital o ciber sociedad cada vez que ustedes escuchen estos conceptos estamos en presencia de sociedad de la información esta sociedad de la información no tiene otra base sino la economía tener una vida globalizada en virtud de que desde el punto de vista económico comercial se me abre un compás impresionante porque ya yo no puedo solamente ofrecer mis productos a nivel local y la persona no tiene que venir a mi negocio para poder consumir esos productos sino cualquier persona con acceso a internet o con acceso a cualquiera de los medios telemáticos a través de los cuales yo ofrezca mis productos puede ser un potencial cliente este mundo digitalizado donde los smartphones donde las diferentes aplicaciones pues impulsan al consumo impulsan al manejo prioritario de la información a también al manejo de masas de qué información van a manejar el resto de personas y qué información me conviene y qué información no la eliminación de fronteras y el desarrollo de servicios forman parte de estos grandes conceptos de sociedad de la información entonces al momento de nosotros hablar de economía digital y tecnologías de la información debemos entender que las tecnologías de la información son un concepto amplio complejo heterogéneo y que a su vez está estructurado y conformado por una serie de conceptos distintos diferentes complejos por sí mismo y que van creciendo y cambiando según van creciendo y cambiando la sociedad misma y las tecnologías dentro de la aplicación de estos recursos telemáticos para el desarrollo de la información clasificación de información y manejo de información entendiendo esto pasamos a revisar esa sociedad de la información y en donde la información su manejo su conocimiento su resguardo forma parte de los elementos que generan riqueza generan poder económico por lo tanto pudiéramos concluir que si nosotros queremos hablar de la economía digital tenemos que entender que esas tecnologías de la información en las comunicaciones van a alimentar esa sociedad de la información y que no es otra cosa sino que el tratamiento de esa información la obtención de poder y que esa obtención de poder va a generar elementos económicos que van a favorecer a ese modelo que vamos a revisar en futuros encuentros relacionados con SI Business vamos a estar en contacto durante las próximas cuatro semanas el próximo encuentro será de forma asíncrona y será asignado a través del grupo de WhatsApp para la participación directa dentro del aula virtual mi nombre es Jordi Sánchez seré su facilitador durante este tiempo estoy a su total y completa disposición a través del grupo de WhatsApp para la revisión cualquier duda y sobre todo para ir creciendo en cuanto a los conocimientos relacionados con esta hermosa materia esta asignatura totalmente actual relacionada con todos estos elementos telemáticos que tienen vinculación directa con ese modelo comercial de las organizaciones que es el e-business muchísimas gracias nos veremos en una próxima oportunidad